Tengo ganas Soltarte nunca hasta que muera Tengo ganas de que seas lo que tú quieras Porque sé que como quieras yo te quiero Quiero que me quieras cada vez que quieras Porque por anticipado yo te sueño Tengo ganas, tengo ganas de adorarte Tengo ganas, tengo ganas de quererte Tengo ganas, tengo ganas de abrazarte Y quedarme a tu lado para amarte por siempre Tengo ganas, tengo ganas de adorarte Tengo ganas, tengo ganas de quererte Tengo ganas, tengo ganas de abrazarte Y quedarme a tu lado, a tu lado por siempre Porque le has dado a mi vida el pedazo de cielo Que en verdad le faltaba Y te lo juro por Dios, sé que tú llegaste Bendeciste mi alma Tengo ganas, tengo ganas de adorarte Tengo ganas, tengo ganas de quererte Tengo ganas, tengo ganas de abrazarte Y quedarme a tu lado para amarte por siempre Tengo ganas, tengo ganas de adorarte Tengo ganas, tengo ganas de adorarte Tengo ganas de llevarte a un mundo nuevo Donde juegues a tu antojo con la luna De pegar la primavera en tu ventana Y besarte hasta morir bajo una lluvia Tengo ganas de donar mis ilusiones De llenarte una alcancía con mis sueños Y que tú me lleves en tus oraciones Y me pagues con besitos, los te quiero Tengo ganas, tengo ganas de quererte Tengo ganas, tengo ganas de adorarte Tengo ganas, tengo ganas de quererte Y quedarme a tu lado, a tu lado por siempre Tengo ganas, tengo ganas, tengo ganas de adorarte Tengo ganas, tengo ganas de quererte Ay, tengo ganas, tengo ganas de abrazarte Y quedarme a tu lado, a tu lado por siempre Porque le has dado a mi alma ese poco de aire Que en verdad le faltaba Y te amo con la ilusión que mi luz encendió Cuando yo vi tu cara Tengo ganas, tengo ganas de adorarte Tengo ganas, tengo ganas de quererte Yo tengo ganas, tengo ganas de abrazarte Y quedarme a tu lado, a tu lado por siempre Ay, oh, baby Oh, 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 oh Gracias por ver el video.